seguimos en el acto que cancion acaban de tocar mi amor mira niñita sí pero no saca la mano no mentira y grabar todo lo que queráis venimos a ver quería salir con la ruta idea estamos a 15 mañana estamos de aniversario y estaba esta actividad gratuita no llegó la pobreza es una mala semana pero que se mejore ahora pasando la víspera no estoy y no después estoy grabando tu cachete ya voy a detener es lo de tuve es lo de tuve o no? si ponle a detener ¿estás segura que grabaste? si no, no lo detuviste no, no lo detuviste